Nos encontramos en el embalse de Neusa realizando una siembra de árboles en conmemoración del Día de la Tierra. Nos unimos a la campaña que realiza la Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional, también el municipio de Tausa. Desde la Alcaldía de Cogua, con la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental, venimos a realizar la siembra de 200 árboles de diferentes especies, mano de oso, rodamonte, y otras especies nativas, propagadas en nuestros viveros ubicados en la Reserva Forestal. Acompañando una iniciativa que ha liderado la Policía Nacional a través de su programa Obras Sociales, se trata de ayudarnos a reverdecer el Departamento de Cundinamarca. Vamos a plantar, a partir del día de hoy, 1.500 árboles nativos dentro del área del embalse del Neusa. Esta es una estrategia que hace parte de ese gran programa, donde pretendemos plantar 5 millones de árboles en los siguientes 4 años en el territorio CAR. Una medida de adaptación a cambio climático necesaria, especialmente en los momentos de crisis del agua que estamos viviendo. Encontramos hoy aquí, en el embalse de Neusa, con nuestros policías, mujeres y hombres, con nuestros alcaldes, con el director de la CAR. Con toda esta actividad que nos despliega, con el amor y el sentimiento de tener un mejor planeta, invitamos a toda la comunidad para que hagamos esto mismo. Esta sembratón, algo que debemos liderar, no solamente nuestra institución policía nacional, sino cada uno de ustedes, por amor al planeta, por tener un mejor país.